Vámonos primero rápidamente con la información que concierne a nuestro Valle Hermano. Vámonos directo hasta el Valle Imperial. Y noticias polémicas para la ciudad de Caléxico durante esta noche, ya que un antiguo alcalde de la ciudad estará en prisión como la ve. Se trata de David Romero, de 37 años de edad, quien fue sentenciado a dos años en la cárcel por tomar sobornos a cambio de garantizar permisos de la ciudad para negocios de cannabis. Él junto con otro empleado de la ciudad, escuche bien de nombre, Bruno Suárez Soto, admitieron haber tomado sobornos por este caso. La fiscalía dijo que por medio de agentes del FBI encubiertos, fueron descubiertos realizando los acuerdos en tres ocasiones, aceptando más de 52 mil dólares garantizando los permisos por parte de la ciudad. Ambos renunciaron a sus puestos en el ayuntamiento en junio del 2020 como parte de su acuerdo en corte y, pues bueno, no volverán a ser servidores públicos.